Tengo preparado todo Acá tengo el cebo Digo, perdón, más agarrada del cebo Acá la trayente Y la trayente que es soja, maíz, mijo Estacionado una semana para que expermente Ocho días Y ha hecho internado Tres No se va tirando 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video